Música Música Ya me voy a otras tierras lejanas Como hoja que el viento arrebatan Donde me dice para que te muera De una sola y ardiente pasión Música Ay de mi yo no sabes ingratar De una sola y ardiente pasión De una sola y ardiente pasión Música 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 Música